La Guardia Civil en el marco de la operación Adonis ha detenido a cuatro personas por su presunta vinculación con una organización dedicada a la distribución de sustancias anabolizantes que operaba a nivel internacional desde la ciudad de Vigo. A los arrestados se les imputa un supuesto delito contra la salud pública. La operación se inició al detectar su movimiento sospechoso vinculado a la compra-venta de este tipo de sustancias, considerando a los ahora detenidos como los principales distribuidores. Los detenidos están relacionados con el mundo del culturismo, alguno con un importante palmarés a nivel nacional e internacional en esa disciplina. En los diversos registros practicados se ha incautado gran cantidad de anabolizantes, algunos de ellos de uso veterinario, así como multitud de envases de hormona de crecimiento, soportes informáticos, teléfonos móviles y una importante cantidad de dinero en efectivo. El valor del material incautado podría superar los 60.000 euros en el mercado negro. El valor del material incautado podría superar los 10.000 euros en el mercado negativo. CC por Antarctica Films Argentina